Moviendo cadera Moviendo cintura Moviendo cadera Moviendo cintura Con el malo zaraje va Malo zaraje va Malo zaraje va Con el malo zaraje va Malo zaraje va Malo zaraje va Como dice Sojedo en soltero Ya no es lo que Quiero lo que quiero, soy soltero, llego lo que quiero Quiero lo que quiero, soy soltero, llego lo que quiero Volen manos arriba, manos arriba, manos arriba ¿Cómo dices? Soy soltero, llego lo que quiero Latin Sounds Music Escucha, escucha Music